Y con todo el sentimiento, esto es para ti flaquita, y ahora si, te voy la cumbia, oh my god Ritmo Cambio Ahora que el destino, ha vuelto a separarnos, quisiera que tu supieras, cuanto sufre mi corazón No logro comprenderlo, pero tengo que asimilarlo, eres la mujer perfecta, que esperaba en mi vida hoy Pero sé, que algún día estarás junto a mi, por ti yo, lucharía de nuevo hasta el fin Ven y abrázame, que tus brazos me vuelven loco, que el mundo no se importe poco, porque yo quiero estar junto a ti Ven y abrázame, volver a mirar a sus ojos, acariciar tu cuerpo poco a poco, quiero de nuevo volverte a sentir Ven y abrázame, que quiero estar junto a ti Ven y abrázame, que quiero hacerte feliz Ahora que el destino, ha vuelto a ser feliz Quisiera que el destino, ha vuelto a separarnos, quisiera que tu supieras, cuanto sufre mi corazón No logro comprenderlo, pero tengo que asimilarlo, eres la mujer perfecta, que esperaba en mi vida hoy Pero sé, que algún día estarás junto a mi, por ti yo, lucharía de nuevo hasta el fin Ven y abrázame, que tus brazos me vuelven loco, y que el mundo no se importe poco, porque yo quiero estar junto a ti Ven y abrázame, volver a mirar a sus ojos, acariciar tu cuerpo poco a poco, quiero de nuevo volverte a sentir Ven y abrázame, que quiero estar junto a ti Ven y abrázame, que quiero hacerte feliz El saludo se va, para la familia León Rafita Gómez ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? El saludo se va, para la familia León 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 El saludo se va, para la familia León